Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky han invocado la lucha contra el nazismo en la conmemoración en Rusia y Ucrania del triunfo contra la Alemania de Hitler. Hola, ¿qué tal? Soy Esmeralda Antona y te cuento la actualidad internacional en tres minutos. GMT, un podcast de la Agencia F. Pero casi dos meses y medio después de la invasión rusa de Ucrania, ambos líderes tuvieron una puesta en escena muy diferente para celebrar el Día de la Victoria. En la paracernalia militar, Putin ha justificado la invasión de Ucrania, dando, entre otras razones, la de salvar del nazismo el Donbass, pero también garantizar la seguridad de Rusia ante la amenaza de la OTAN. El jefe del Kremlin se ha dirigido a los 11.000 soldados ante el mausoleo de Lenin, algunos recién llegados del frente ucraniano. Y ante todos ellos aseguró que el peligro iba creciendo cada día y que Rusia realizó una respuesta preventiva, una medida, dijo, necesaria y la única posible en esta situación. Mientras Zelensky ha grabado su discurso en una calle de Kiev con el fondo de una barricada para comparar la ofensiva rusa con la nazi. Zelensky dijo que millones de ucranianos lucharon contra el nazismo y hoy luchan por una nueva victoria en la de Ucrania sobre Rusia. Aunque Moscú aseguró que se cumplirán sus objetivos militares, 75 días después del inicio de la ofensiva aún no ha logrado tomar el Donbass. Washington asegura que Putin no encuentra una salida a esta guerra y Naciones Unidas pide acelerar las negociaciones de paz. También Bruselas respondió al discurso de Putin durante la conmemoración del Día de Europa en el Parlamento de Estrasburgo. La unión es una imagen mucho más poderosa que cualquier desfile militar por las calles de Moscú, dijo la presidenta de la comisión Ursula von der Leyen. Una imagen que nos recuerda además que nunca debemos dar por sentado lo que es Europa y lo que significa. Europa es un sueño, terminaba sentenciando von der Leyen en el acto en el que hubo llamamientos a cambiar los tratados, una propuesta sobre la que no hay consenso. Ecuador se cuela hoy en la actualidad por otra tragedia en una cárcel, un nuevo motín le ha costado la vida a 44 internos. Incidentes similares se repiten con demasiada frecuencia en el país a pesar de las medidas de las autoridades. 400 presos han sido asesinados desde 2020 en los centros penitenciarios. La productora TwentyCenture Studios ha difundido el trailer oficial de Avatar The Way of Water en la segunda parte de la saga más taquillera de la historia. El filme cuya trama no ha sido desvelada al completo se basará en el mundo acuático de Pandora y estará ambientado más de una década después de los eventos de la primera película. Si eres fan seguro que lo sabías, pero si no, tranquilo, tienes tiempo de ver la primera porque esta segunda parte no se estrena hasta el 16 de diciembre. Que tengas un buen martes. GMT, un podcast de la Agencia F.